La falta de conectividad del abogado de una de las personas implicadas en el llamado cartel de la chaterrización de Valledupar impidió que se realizara hoy como estaba previsto la audiencia de acusación contra los señalados de participar en la apropiación irregular de más de 2.500 millones de pesos a través de maniobras fraudulentas en la Secretaría de Tránsito Municipal entre junio del 2014 y diciembre del 2015. La diligencia estaba programada a desarrollarse de manera virtual ante el juzgado tercero mixto penal del circuito pero debió aplazarse porque uno de los defensores no estuvo presente. Se trata de una audiencia preparatoria adelantada en contra de Leonardo Maestre Socarrás, Fabián Zuleta Torres, José María Oñate Morón, Luis Eduardo Retamoso, Omar López López, Luz Ingrid Hinojosa, Luz Mabel Jacome, Natalia Gómez Polo, Oscar José Tom Socarrás, exsecretario de Tránsito y José Vicente Ustaris Quintero como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento privado, ocultamiento de documento público, ocultamiento de documento privado y fraude procesal. En la misma diligencia se iban a escuchar a los representantes de víctimas que se acreditaron en el proceso. ¡Gracias por ver el video!